De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham que creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley, pesa aún la maldición. Pues dice la escritura, Maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente, la ley no se basa en la fe, porque, como dice la escritura, Sólo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros. Puesto que la escritura dice, Maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió, para que la bendición otorgada por Dios a Abraham, Llegara también, por Cristo Jesús, a los paganos, Y para que recibiéramos, por medio de la fe, el Espíritu Prometido. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, En compañía de los rectos, en la asamblea, Grandes son las obras del Señor, Dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, El Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, Recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, Dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo. Pero algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Beelzebul, Príncipe de los demonios. Otros, para tentarle, le pedían un signo del cielo. Pero él, que conocía sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo queda desolado y cae casa sobre casa. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿Cómo subsistirá su reino? Porque decís que por Beelzebul expulso yo a los demonios. Si yo expulso a los demonios por Beelzebul, ¿Por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, Es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado custodia su palacio, Están seguros sus bienes. Pero si llega otro más fuerte que él y lo vence, Le quita las armas en que confiaba y reparte su botín. Quien no está conmigo está contra mí, Y quien no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, Vaga por lugares áridos en busca de reposo. Y al no encontrarlo, se dice, Volveré a mi casa de donde salí. Y a su regreso la encuentra barrida y arreglada. Entonces va, toma consigo otros siete espíritus peores que él, Entran y fijan allí su morada. Y la situación final de aquel hombre Viene a ser peor que la primera.